Música Nueva etapa de entendimiento entre el PSOE y el Partido Popular en Canarias. Las dos formaciones políticas abren una vía de diálogo en los principales asuntos que afectan a las islas, entre ellos la reforma del sistema electoral, los presupuestos autonómicos de 2018, la reforma de la ley del régimen económico y fiscal, la renovación de los órganos del Parlamento y la situación del ente público de Radio Televisión Canaria. El presidente regional de los populares, Acier Antona, habla de un altísimo grado de coincidencia, mientras que el secretario general de los socialistas, Ángel Víctor Torres, celebra la vía de diálogo abierta con el Partido Popular para alcanzar acuerdos que desbloqueen cuestiones de interés político y social ante la situación de minoría en la que se encuentra el gobierno regional. Antona exige al presidente del Ejecutivo Autonómico, Fernando Clavijo, la constitución de una mesa donde estén presentes los partidos políticos de la oposición para negociar las cuentas canarias de 2018, actualmente en fase de preparación por parte de la Consejería de Hacienda, que tiene como límite para presentarlas al Parlamento el 31 de octubre. Torres se mostró de acuerdo con esta petición y no descarta alcanzar acuerdos con el Partido Popular para presentar enmiendas conjuntas en función del proyecto de ley que lleve el Ejecutivo a la Cámara Autonómica. Ambos recordaron a Clavijo y a Coalición Canaria que se encuentran en minoría y que deben intensificar el diálogo y la voluntad de acuerdo. Torres no se mostró partidario de ningún tipo de bloqueo a los presupuestos, pero sí de que los nacionalistas acepten las enmiendas de carácter social que presenten los socialistas. Nueva Canarias ha confirmado al sector agrario de las islas que la importante factura que pagan por el agua se rebajará en 6 millones de euros en la factura de 2017, si el Ejecutivo regional hace sus deberes. En un comunicado, el diputado Pedro Quevedo reconoció al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, su compromiso para sacar la orden de esta ayuda, conseguida por Nueva Canarias en el Acuerdo sobre los Presupuestos Generales de 2017, y le instaron a convertir sus palabras en hechos. Aquí el portavoz parlamentario, Román Rodríguez, precisó que aunque el pago se haga efectivo el próximo año, servirá para abonar los gastos de 2017. Pedro Quevedo hizo especial hincapié en la consecución de una línea de ayudas estatales para el agua destinada al riego agrícola, porque no existía para la producción de agua de pozos y galerías como para la desalación. Además, reconoció el valor del compromiso adquirido por el consejero Canario para publicar la orden antes de que finalice este año, y finalmente especificó que aunque el abono efectivo se haga en 2018, los citados 6 millones de euros se tienen que destinar a la rebaja de los costes de los agricultores en 2017. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Telde, en una reunión extraordinaria y urgente, aprobó el pasado viernes de forma inicial el presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio de 2018, con un montante total de 80,3 millones de euros. A partir de esta aprobación, se abre un periodo de 10 días hábiles para que los grupos políticos puedan formular desde ayer lunes 2 de octubre, alegaciones al documento económico elaborado por el departamento que dirige la concejala Celeste López, quien informó que una vez que se resuelvan las aportaciones que haga la oposición, el expediente se llevará al pleno para su aprobación inicial, donde se requerirá mayoría simple para que salga adelante. Si el documento pasa al filtro del pleno, las cuentas saldrán a exposición pública para que la ciudadanía en general realice sus reclamaciones y luego irá de nuevo a una sesión corporativa para su aprobación definitiva. El Pleno del Cabildo de Gran Canaria, celebrado el pasado viernes, aprobó por mayoría del grupo de gobierno y con el rechazo de los tres grupos de la oposición, la modificación de crédito en la que se incluía la subvención de 45.152 euros para el proyecto Gemos Canarias, dirigido por el ex vicepresidente segundo Juan Manuel Brito. En un bronco debate, la oposición acusó de dar a dedo esta ayuda para Brito, fomentando el favoritismo y beneficiando de paso a la formación Si se puede, liderada ahora por el que fuera consejero de Medio Ambiente. El portavoz de Podemos, Miguel Montero, recalcó que la subvención se filtra a través del Centro de Estudios y Difusión del Atlántico, un centro dirigido por una persona prestigiosa, pero que en realidad va directamente al grupo de estudios coordinado por Brito, quien en las últimas horas borró de su perfil de LinkedIn este cargo y también eliminó el bloc del centro. Mientras, el portavoz de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, solicitó que se excluyera de la modificación de crédito la ayuda de Gemos, para así poder aprobar las demás, dirigidas a otras asociaciones como Iri Chen o los afectados por el cierre de la carretera de la aldea. El presidente del cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, le comentó a Aurora del Rosario que el Partido Popular no está para dar lecciones de honestidad y honradez de la gestión de los servicios públicos y justificó el proyecto de Brito porque se trata de un trabajo que busca poner en marcha un estudio que evite que se pierda un caudal imprescindible para el movimiento sociológico en Canarias. Los residentes canarios podrán volar desde el próximo 30 de octubre entre Gran Canaria y Tenerife Norte, Gran Canaria y Fuerteventura o Gran Canaria y Lanzarote, desde 9 euros por trayecto. Esta tarifa está ya disponible comprando ida y vuelta con tasas incluidas y con el descuento de residente ya aplicado, según ha informado Aero Europa en un comunicado. La División Aérea de Globalia enlazará las Islas Canarias con más de 25 vuelos diarios operados por Aero Europa Express con capacidad para 68 pasajeros. En concreto, unirá Gran Canaria con Tenerife Norte con un total de siete vuelos diarios que despegarán cada hora, a excepción de los sábados cuando operará cinco vuelos y seis los domingos. Por lo que respecta a la conexión entre Gran Canaria con Fuerteventura y Lanzarote, entre semanas se operarán tres vuelos diarios y dos en fin de semana. Esta operativa centra la primera fase de la programación Interislas Canarias, que se desarrollará a lo largo de 2018 con el incremento de nuevas frecuencias y la apertura de nuevas rutas a partir de marzo del próximo año. En dicho mes se iniciará la segunda fase, consistente en un aumento de las rutas ya activadas y la incorporación de vuelos entre Tenerife Norte y La Palma. Más de 15 artistas de 10 países distintos conformarán el cartel del Festival del Mundo de la Música, las Artes y las Danzas, WOMAT, que en su edición de este año regresa a Las Palmas. Entre el 10 y el 12 de noviembre, la capital de Gran Canaria se convertirá en capital de las músicas del mundo y desplegará por sus calles y plazas las buenas sensaciones que siempre trae consigo. El cartel, que será dado a conocer pronto, incluirá talleres infantiles y de adultos, y junto a ellos, artesanos locales y del mundo, con la colaboración de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, acercarán sus labores. Los sonidos del mundo que traerá este WOMAT prometen ser muy variados, con presencia de músicas tradicionales y apuestas vanguardistas, incluyendo como siempre la aportación de creadores e intérpretes canarios. El Festival WOMAT de Gran Canaria regresa promovido por el Ayuntamiento de Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria, y tiene el respaldo del Gobierno de Canarias, de Casa África y de patrocinadores privados. La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior de España para el mes de julio, en la que se incluye el plátano, tanto el expedido como el importado, conocido como banana. En ese mes de julio se enviaron desde Canarias al mercado de Península y Baleares 21.072 toneladas, mientras que de África y Latinoamérica llegaron unas 18.266 toneladas de banana. Si se comparan esas cantidades con las del mes de junio, los volúmenes llegados desde Canarias se redujeron el 32,5%, las importaciones el 37,1% y las re-eportaciones el 19%. Por ello, la oferta disponible aparente fue al 39% inferior en julio respecto a junio, situación que es normal en este mes del verano. Ahora bien, si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de plátano y banana, en lo que va de ejercicio de 2017, los consumidores han tenido a su disposición unas 17.651 toneladas menos que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone el 4,9% de descenso. Mientras que desde el archipiélago se han remitido 3.234 toneladas menos que el año menos que en el mismo periodo del año anterior, la importación de banana ha aumentado ligeramente un 4%, como las re-exportaciones que han crecido de manera importante con un 57%. Ello viene a confirmar que se mantiene la tendencia de pérdida continua de cuota de mercado por parte del plátano en Península y Baleares, a favor de la banana extranjera. La segunda edición de Cangrejo Fest despega los días 7 y 8 de octubre en el municipio de Arucas, concretamente las playas del Puertillo y los charcones de bañaderos, con una doble jornada de música, ocio y actividades para los más pequeños. A las 8 y media de la noche se subirán al escenario situado en la playa del Puertillo, el proyecto de Fran Baraja con su inseparable Parranda Blues Band, procedentes de Tenerife, y el colofón pop corresponderá a la formación Última Llave a las 10 de la noche. Esta banda Gran Canaria ha sacado este año su primer disco Buen Viaje y se encuentra inmersa en su promoción, tras haberlo presentado oficialmente en el Teatro Guiniguada en la capital Gran Canaria. La filosofía de Cangrejo Fest se basa en un festival de corte familiar, en un escenario costero que despide el verano bajo el lema Arucas en bañador, y donde la música es la principal razón de ser de la celebración, toda vez que el evento está aderezado con talleres, actividades infantiles y de ocio. Por su parte los talleres y la animación infantil estarán situados en la avenida de Los Charcones, donde habrá hinchables, toboganes, obstáculos y acuáticos. La Casa de Colón inauguró la muestra Expomental ISARTE 2017, organizada por la Asociación de Familiares y Usuarios para el Apoyo de Personas con Enfermedad Mental. El Museo de Vegeta acoge un total de 48 obras realizadas en su mayor parte en el Taller de Arte de la entidad, aunque se exhiben también pinturas procedentes de otra decena de centros especializados de Gran Canaria. Esta exposición es la máxima expresión de su autonomía personal y del ejercicio de sus derechos, según subrayó el presidente de AFAES, Andrés Mendoza, que agradeció la colaboración de la Casa de Colón. La muestra permanecerá abierta al público de forma gratuita hasta el 13 de octubre y se enmarcan los actos del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el día 10 bajo el lema trabajar sin máscaras, emplear sin barreras. El media punta y capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Jono Tambiera, ha sido convocado por Julen Lopetegui para cubrir la baja de Inista, de cara al próximo doble compromiso de La Roja. Junto a la presencia del atacante de la Unión Deportiva Las Palmas, se encuentran los jugadores Álvaro Odriozola, de la Real Sociedad de Fútbol, y Arisa Duris, de la Athletic Club, como detalla la web de la Real Federación Española de Fútbol. Con la citación de Jonathan Viera, que ya fue internacional sub-21, la Unión Deportiva se reencuentra 36 años después con la citación de un futbolista internacional formado en su vivero. El último fue Gerardo Miranda, que antes de su periplo por el FC Barcelona, fue convocado por España el 20 de junio de 1981. Apodado Romario, Viera contabiliza 159 duelos con la Elástica de la Unión Deportiva en dos ciclos, y en los que ha logrado 41 tantos y 21 asistencias. En las dos últimas temporadas en la máxima categoría ha logrado la cifra de 17 dianas, y en el curso actual contabiliza una, lograda ante el Málaga en La Rosaleda. La tercera jornada del Campeonato Individual Absoluto de Ajedrez, que se disputa en el Hotel AC Iberia de Las Palmas, con 155 participantes, ha sido enormemente disputada en la casi totalidad de tableros, con especial seguimiento en las mesas donde se sentaban los grandes maestros. Destacó Sabrina Vega por las tablas que obtuvo ante el gran maestro cubano-español Renier Básquet, con el que llegó a una final con calidad de menos. David Antón, el de mejor ranking y favorito, bordó un bonito final de Torres con dos peones de ventaja, e Iván Salgado, segundo en el ranking, se deshizo del maestro internacional Sergio Garza en un final de Torres al fil. El resto de resultados gran canarios de los que juegan en el primer grupo, nos tola la derrota de Alfredo Brito y las victorias de Alejandro Alvarado y Daniel Gutiérrez. Los golfistas Miguel Sarmiento y David Callou, del club de golf Más Palomas, fueron la primera pareja ganadora scratch este sábado del primer torneo de golf benéfico Irixen by Espar, Gran Canaria, celebrado en el campo de golf del Salobre, y en donde se dieron cita a un centenar de participantes para competir bajo la modalidad de parejas Mejor Bola State Ball Four, y en dos categorías como fueron Handicap y en categoría scratch. Los tres primeros clasificados por Handicap fueron en primer lugar la pareja formada por Luis María Cardona y Rui Manviera, en segunda posición Ger Lider y Antón Bilain, y los terceros clasificados Javi Rodríguez y Álvaro Rodríguez. En un ambiente festivo y solidario, el campo de golf del Salobre se convirtió en un escenario especial de un torneo que pretende ser referente en la isla, gracias a la apuesta de la cadena de supermercados Espar, Gran Canaria, cuyo compromiso social con los jóvenes de la isla es indudable, gracias a las innumerables acciones y labores sociales que desarrolla a lo largo del año. Este primer torneo de golf ha permitido que la recaudación íntegra de las inscripciones para su participación se done a la Fundación Irichen con el fin de continuar impulsando varios de sus programas de atención a jóvenes y adultos con adicciones y a sus familias. Además, varias pequeñas empresas de la isla han estado presentes en este evento social, patrocinando varios hoyos del torneo y obsequiando los participantes con regalos y con productos de degustación durante su participación. Los cielos nubosos predominarán en las islas más orientales, mientras que las más occidentales estarán despejados. En una jornada con probable calima en la provincia de Las Palmas, temperaturas con ligeros cambios y viento del nordeste flojo en la vertiente oriental y del este en la occidental. En el mar habrá componente este de fuerza 2 a 4 con intervalos de variable, predominio de marejadilla y mar de fondo del noroeste en torno a 2 metros. Gracias. 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 Gracias.